Inhalamos y exhalamos con aire de música en vivo venimos podemos ser desprolijos podemos ser desprolijos que rica la comida de la vera pizza rica la vera pizza, muchísimas gracias si, ya sabemos que estamos en el aire Pereyó Pereyó vení, sumá, te deja de gritar allá atrás vení, vení está buscando el mate, siempre están a tiempo siempre a tiempo renovante yo todavía estoy masticando la deliciosa pizza decir que nuestros invitados para la peña ya lo conocen también, entonces estamos como medio tranquilos ¿nos conocen? sí, está bien, pero en familia nosotros pero la audiencia no no, que quería mostrar no quedó nada chicos de la vera pizza no, yo mirá, todavía estoy también pero dejame este acá este de jamón y queso no, 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 yo ya ¿vos ya comiste? yo puedo comer mientras estamos en la peña siempre haces lo que querés Victoria no, no siempre siempre y la que puede, puede y la que no critica que critiquen que critiquen porque estás comiendo al aire claro que sí y porque comemos delicioso de la vera pizza como muchos jueves sí ¿y arrancamos? delicioso hoy comimos pizza los cuatro quesos y los estrombolis de varietes ¿alguien le explicó a nuestros invitados cómo cómo se maneja esto? bueno, pero yo creo que en realidad nos pasa que no es necesario que le contemos esto de que bueno nosotros lo presentamos sin presentarlos a ella la conozco hace muchos años casi que se que sí desde 20 para crianza sí, así que explicase cuando decimos con Marce esto de explicar es como este mecanismo de la peña donde nosotros hacemos toda la laraca la peña, la peña, la peña, la peña la música, la música peña, peña, peña y hacemos toda esa payasada y destruimos maravillosamente nuestras cuerdas vocales ¿no? dejamos la carrera de la gente que viene a cantar claro lo hacemos no porque nosotros quedamos ridículos claro y una vez que hacemos eso porque los artistas se presentan con su música y ellos empiezan a cantar claro esa vendría a ser como no decimos los nombres después vos querés hacer como la tana? no no, no, no eso para nada le mandamos un beso a la tana pero la tana viste que siempre hace espolea quiere espolear ella quiere espolear la tana debe estar en Gualeguaychú ¿cómo en Gualeguaychú? Gualeguaychú no estaba en Buenos Aires no pero se cruzaba a los pagos a los pagos de Rodrigo ah, bien Rodrigo es el esposo te estamos explicando todo a ver nosotros creemos que estamos en el living de casa la peña la peña la peña 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 la peña la peña la peña ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra que ilustra la oscuridad Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan La inmensidad, la inmensidad Veleros de las tormentas se van las nubes En surcos de luz dorada se pone el sol Y como sílabas negras las golondrinas Dicen adiós, dicen adiós Vuela, vuela, vuela golondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Dicen adiós, dicen adiós Un cielo de barriletes Tiene la tarde El viento en las arboledas Cantando va Y desandando los días Mi pensamiento También se va También se va Cuando los días se acorten junto a mi sombra Y en mi alma caiga sangrando el atardecer A donde te irás Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo Volverte a ver Volverte a ver Vuela, 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 vuela golondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Cruzando el mar Hola Pardugo Qué belleza Bienvenidos ¿Cómo les va? Muchas gracias Feliz de estar Elizabeth de Schmidhalter Y Rodrigo Martínez Castro Qué lindo tenerlos Que no se entrañábamos Hace un montón Nosotros también Aparte no conocíamos Imagináte ese tanto que no vienen Que a este estudio no vinieron nunca Claro Bueno, podemos contar que La última vez que vinimos Todavía estábamos viviendo En Buenos Aires Claro Claro, porque encima yo lo tiré de primicia Que no sabía nadie Claro, porque fue todo muy así de golpe Claro Ahora ya están viviendo en Frank Ahora ya estamos viviendo en el pueblo vecino de Frank Ajá Esta localidad hermosa Con toda la familia Schmidhalter Que nos están mirando Acá ya mandaron mensajitos Y bueno, nos están mirando Lucía, Daniel Así que bueno, ya estamos instalados aquí en la En el litoral Han vuelto al litoral Volvimos, volvimos Claro En realidad La que vuelve es Eli Claro, Eli vuelve Porque tenemos Claro Claro Vos estás yendo siempre a tu Patagonia Chau Cache, gracias Chau Cache Nos vemos Gracias Cache Ya llegó Nico Monge también Para la operación técnica de la Peña Junto a A Damian Jacob Sí, bueno, decíamos Rodri Rodri se está yendo siempre Pero Rodri es de Bariloche Claro Patagónico Muchacho patagónico Litoral y Patagonia Muy linda Qué linda mezcla, ¿no? Una hermosa dupla Qué linda mezcla Sí, sí Qué linda Mixtura Ya con Falta Facu Claro Y ya no son más dos Sino que son tres Yo estaba haciendo Yo recordaba si Facu En la vez que vinieron Estaba nacido Sí, era bebé Era muy bebé Ahora me acuerdo Que estaba atrás de Ahora es imparable Así estaría agarrando Todos los cables Todas las cosas Imparable Así que ahora quedó Con la abuela La abuela Diana La mamá de Ro Que está de visita Justo Así que bueno Se quedó con ella De lo más bien Así que están ahí Súper bien Chicos Bueno Viene Viene un futuro Así como bastante agitadito Con los proyectos Bueno Es decir En realidad arrancamos Este año A full Con la A la par recargado Claro Venimos de dos años Bueno Sí Estuvimos Entre pandemia Y nacimiento De hijo Fueron dos años En donde por ahí El dúo Pasó a una Como un ritmo De trabajo Mucho menor A guardarnos A hacer algunas cosas En internet Tipo videos O filmaciones Y no tanto El contacto en vivo Con el público Claro Y ahora que bueno Ya estamos más establecidos acá Y con mucha energía Para hacer cosas Estamos planificando el año Y bueno Ya hay muchos planes de viaje De hecho la semana que viene Ya nos estamos yendo al sur Confiesen Ya queda agenda En la agenda Queda lugar Para el resto del año Contrataciones y fechas Siempre Siempre No se estira la hora Claro Claro No se estira Es así Estiramos la agenda No Este fin de semana Entonces ya En los próximos días A donde están yendo La semana que viene Nos estamos yendo A Bariloche Vamos a estar Bueno Haciendo toda la prensa Y todo Para una Presentación Que tenemos En el camping musical Que es una sala hermosa En Bariloche Y que vamos a estar compartiendo Con unos amigos Que es otro dúo Que se llama Arroyito Dúo Que es de allá De Bariloche Que son de allá Ellos están viviendo allá Y vamos a compartir Una fecha también En Villa Langostura El 28 de abril Esto es 28 y 29 Villa Langostura y Bariloche Bariloche y Villa Langostura Para aquellos que En otoño Hermoso En otoño Maravilloso Esa parte del cordón patagónico Ay que lindo Mucha cebada Lúpulo Ya querés beber Ya querés beber No bueno Siempre es bueno Acompañarte una bebida espirituosa Lo digo y no veo No me importa Pero me conozco Todos los calendarios Del lúpulo Por ejemplo Que está buenísimo La zona rodrigo Porque tiene eso también Pensaba recién Cuando hablaban De la pandemia Esto que hay momentos Que uno se detiene Como la agenda De la cosecha ¿No? Y propone así como Como esto de De generar la semilla Descansar la tierra Descansar la tierra ¿No? Totalmente Totalmente Y yo le quiero hacer Una pregunta Porque como el público Se renueva Diría Este Claro ¿Cómo nace A la par dúo? A ver Yo ya lo sé Pero bueno Hay mucha gente Que está preguntando Nos conocimos acá En Santa Fe Haciendo música En una obra Que se llamó Espíritu traidor Que nada tenía que ver Con el folclore Ni con el repertorio Que hacemos hoy en día Era una comedia musical En código de ópera rock Que se realizó aquí En la ciudad Y fue una gran producción Y él era cantante En la obra Y yo trabajé Como arreglador musical Para la pequeña orquesta Que sonaba en vivo Así que bueno Así nos conocimos En realidad Después Pasó el tiempo Redes sociales De por medio Claro ¿Qué era? Messenger era No, bueno Parás Exigía el WhatsApp Es para tanto Después nos encontramos Y bueno Surgió el amor Surgió la música Todo junto Todo junto Todo junto Sí Las canciones La música Todo un repertorio Que teníamos ganas de hacer Y que no teníamos Ningún proyecto Donde Donde abocar Toda esa energía Y todo ese amor Por un folclore Que amamos Y que teníamos ganas De interpretar Y de darle una vuelta Una nueva mirada Así que bueno Sí, porque en realidad Lo que se destaca Aparte de una excelente Interpretación De excelentes voces Hay unos arreglos Y unos retoques Maravillosos Que le dan Otro sentir Al oído Otra magia De todos estos temas Que por ahí conocemos Y mucho Quienes somos Quienes desgustamos De la música Latinoamericana Y también estuvieron Haciendo un video Bueno Sí, hace poquito Estrenamos Hace muy poquito Así arrancamos el año Arrancamos el año Arrancamos con todo Claro Un video En un risco En la costa del lago Y bueno Ahí nomás Ahí tranqui ¿Cómo fue esa experiencia? Aparte de Muy fría Porque aparte del frío Sí, se nota Vamos a grabar A filmar el video A las 7 de la mañana A las 6 y media de la mañana Un frío tremendo Pero quedó hermoso No se notaba para nada Te digo ¿Quieren que lo compartamos? Por favor Lo tenemos Lo compartamos Si lo tenemos Vamos al video Y volvemos Dale Samba De mi esperanza Amanecida Como un querer Sueño Sueño del alma Que a veces muere Sin florecer Sueño 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 del alma Que a veces muere Sin florecer Samba A ti te canto Porque tu canto Derrama amor Caricias De tu pañuelo Que va envolviendo Mi corazón Caricias De tu pañuelo Que va envolviendo Mi corazón Estrella Tú que miraste Tú que escuchaste Mi padecer Estrella Estrella Deja que cante Deja que quiera Como yo sé Estrella Deja que cante Deja que quiera Como yo sé Lo sé El tiempo Que va pasando Como la vida Como la vida No vuelve más El tiempo Me va matando Y tu cariño Será 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 El tiempo Me va matando Y tu cariño Será Será Hundido Hundido En horizontes Soy polvareda Que al viento va Samba Samba Ya no me dejes Yo sin tu canto No vivo más Samba Ya no me dejes Yo sin tu canto No vivo más Estrella Estrella Tú que miraste Tú que escuchaste Mi padecer Estrella Estrella Deja que cante Deja que quiera Como yo sé Estrella Deja que cante Deja que quiera Como Yo Sé Como yo Vamos Vamos Ay que lindo Vamos 6 grados Hacía cuando filmaban este video En Barilón En Nahuel Guapi Mucho frío ¿Era en Nahuel Guapi? Sí Sí Es una playa hermosa Villa Tacul Sí Y aparte lo bueno de eso de ahora Que fuimos no había nadie Así que estuvo perfecto Claro 6 de la mañana no ibas a tener mucha gente ahí No Me imagino Yo pensaba Bueno ahora el próximo es acá en el litoral Sí Está todo un proceso Así Este año Este año ya con este video Que va a formar parte del Con este video Con esta canción Que forma parte de lo que va a ser el segundo disco Que bueno también venía ahí Que íbamos pateando, pateando, pateando para empezar a grabar Y ya empezamos a grabar Y ahora estamos ahí tramitando el tema de poder hacer un video de una canción Y que va a ser en el litoral Así que... Qué bueno Me parece muy bien Muy bien, porque ya estuvieron en Bariloche Ahora que están acá Lo mínimo, viste Por supuesto A ver, hay que ubicarlo este pibe Este pibe hay que ubicarlo Aparte nosotros tenemos tantos espacios de grupo La... La... Porque el Bariloche Te piensas que porque tienen abuelo a ping ¿Eh? Nosotros tenemos la setuval ¿Y qué? Por eso ¿Ah? No, no, ni hablar, ni hablar Sí, sí Lo vamos a hacer Saludos a Eli y a Rodri de parte de Juanchi Muy lindo todo lo que hacen Y por supuesto la audiencia muy atenta Gracias, un abrazo para Juanchi Un abrazo para Juanchi Lucía ya escribió eso Sí, ya Ella saludó Obvio Sí Tuvía en Facebook, en Instagram, en todo Nosotros todo muy lindo Hablamos re lindo Que cantan Pero ellos cantan Si no, si estuvieron cantando recién Estábamos viendo el video que estaban cantando, Victoria Sí, pero en vivo Recién volvimos Queremos vivo Vos querés que sigan cantando Vos no querés laburar maya No, no es eso A mi, yo disfruto muchísimo de escucharles Bueno Disfruto muchísimo de escucharles Claro, nos quedan... Claro, nos quedan veinte minutos y como tres canciones por lo menos Cuatro Cuatro Tres, cuatro canciones Las que quieran Y vamos a poder charlar un montón Bueno Dale Entonces vamos con la siguiente ¿Vamos con la próxima? ¿Con qué vamos? ¿Esto es de lo que se está viniendo o de lo que ya vino? ¿Lo que viene ahora? Esto es un todo ¿O es un cancionero? ¿O este es nuestro cancionero? Es de lo que viene Es de lo que somos Ah El tres es de lo que se viene El tercero Que pasaron Bajo la sombra de un árbol Eso es de lo que se viene Todo eso se viene Sí, todo eso viene el próximo día Pero comenzaron con las golondrinas Ahora vamos a pisando nubes Ahora vamos a pisando nubes Mostramos zonas, claro ¡Qué lindo! Qué lindo lo de pisar nubes A ver Pisando nubes Cueca Cuyana De José Luis Aguirre Perfuma o bien peinadito Medio silbando, medio silbando Las manos en los bolsillos Ya voy llegando, ya voy llegando Para encontrarte en la plaza Capaz que andemos noviando Las mariposas del ansia Me traen revoloteando Pollerita flor al pelo Ya te imagino, ya te imagino De canillitas cruzadas Ovillando algún destino Y el azar de los naranjos Embriagador más que el vino Chiquitita suelta el vuelo De su corazón Que no apure el desconsuelo Volemos los dos La tarde preludió un beso Y yo ando en el aire Por eso Y traigo abajito el brazo Manso floreo Manso floreo De palabritas que encaran Más que un toreo Más que un toreo Pero ya estoy en la plaza Y amala ya no te veo La estantería del alma Se me ha caído medio feo Y al rato estarte esperando Fruncido el seño Fruncido el seño Fruncido el seño Chinita Doblas la esquina Ay, ay, ay Toda de ensueño Al trote y desarreglada Corazoncito sin dueño Chiquitita suelta el vuelo De su corazón Que no apure el desconsuelo Volemos los dos La light Te he robado un beso Pisando nubes Regreso ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Yo soy feliz Ellos hacen los punteos de Rodri Ahí los arreglos que hacen Ay, no sé cómo se dice todo eso Pero soy feliz Pero sale re lindo ¡Claro eso! Era eso, era eso Me hace feliz la música Están muchísimo tiempo, ¿no? Con todo lo que es los arreglos Le lleva mucho tiempo, ¿no? Todo lleva... Lleva tiempo, sí, sí Lleva mucho tiempo Y acá el arreglador Que la verdad que hace un trabajo Muy meticuloso Y con mucho amor Con mucho respeto A cada canción Y al origen también de cada canción Porque hay que ser muy cuidadoso con eso Sí, exacto Sí, totalmente Nunca abandonamos como el germen O respetamos mucho La cuestión de la melodía original Como es Cuidamos que la poesía No tenga errores De palabras cambiadas O ese tipo de cosas Y después, sí Trabajo con libertad Digo, no consideramos que lo que hacemos Es tradicionalista Ni mucho menos Hay algunas canciones Que tal vez desde el arreglo Las saco completamente de contexto Desde la textura que generamos Desde eso Pero siempre hay un respeto Por lo original de la melodía Y de la letra, ¿no? De la poesía Sí, un trabajo que... Digo, este trabajo meticuloso De cada uno de los arreglos También un trabajo en la voz Y en el decir Que también tiene mucho de juego Sí Digo, la mixtura de la voz de los dos Terminan haciendo un todo Que es muy puro al oído No es porque estén acá Ni por donde, digo Suena muy limpia la voz Eli tiene una característica Una voz particularmente limpia Es... Sí, sí, sí Sí Bueno, pero... Y bueno, bueno Yo la escuché cantar Antes que cualquier otra cosa Así que... Y ahí te enamoraste La escuchaste cantar Y ya te enamoraste Una vez nos cruzamos Así como en el hall Porque yo trabajaba Yo era externo a la obra esa Que hice los arreglos Y nos cruzamos en el hall Y hubo ahí una mirada Una mirada Sin saber quién era el otro Pero después... Rayos X Rayos X Rayos Amamos... Y ahí te cerró todo Igual... Igual esto está re bueno Mirá como dialogamos con el... Con la semana pasada Con Raúl Craig decíamos Reivindiquemos el maravilloso lugar Del amor y la cursilería Que nos ha salvado siempre la vida Totalmente No, entonces está re bueno Recuperar esto Que es... Esas conexiones mágicas Que uno no sabe por qué sucede Y son milésimas de segundo Y... Y... Pero te quedan, eh Grabadas Sí, fue ahí El momento del instante Es... Y se reeditan, digo Porque los escuchás cantar Verlas... Sentís la conexión que tienen ellos dos, ¿no? Y... Pero bueno... Y eso también surge Claro... Perdón... Es que... Igual era justo el cierre Justo eso de la conexión Se siente, ¿no? La conexión entre ustedes dos Y además hay una cuestión Con... Con la música Que nosotros buscamos A la hora de elegir la música Y de elegir el repertorio Es que... Nada lo cantamos porque sí Es como... Hay una cuestión Que tenemos que... Que sentir la conexión con la canción Sentir que... Que somos un... Un buen medio de transmisión Para esa melodía Para esa poesía Tenemos que sentir que nos atraviesa Claro... El cuerpo, el corazón La mente Como quieran decirle Y creo que... Que por eso... Cuando cantamos las canciones Hay como una cosa de... De... De hacerlo muy desde el interior, ¿no? Desde... Totalmente... Es... Es para el público Pero no es por el público Que se hacen los temas Digo... Claro... Porque sean ustedes Y porque los atraviesan Como decían Y no para generar likes, vistas o... No, no... Seguidores... Nada más... Nada más lejano a eso... Sí, sí, sí... De todos modos... Bienvenidos sean... Pero digo... El laburo está... Está pensado de otra forma... De paso... Pasamos del Instagram... A la part duo... ¿Eh? Es claro... Es una versión de... ¡Ay! ¡Me re gustó! No, obvio... De... Lindo también... Bueno, un cierre especial... ¡Ay! ¡Qué lindo! Para eso necesitamos que arranquen, ¿eh? ¿Eh? Sí... La próxima... Pero no arranquemos por ahí... Vamos por... Ahora vamos por esto... Que es algo medio... Lo nuevo... A ver... Esta es una chacarera... Con una letra maravillosa... Una poesía divina... De... De Peteco Carabajal... Ya estoy... Tengo que afinar la guitarra... No... Está como... A la part duo... Así los encuentran en redes... Sí... Así los encuentran en todas las... En Instagram... En Facebook... A la part duo... También estamos en... Spotify... En YouTube... Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube... Donde hay un montón de videos... Donde está el primer disco... Donde hay algunas canciones también subidas por ahí... Y... Y en Spotify también... Nos encuentran... A la... A la par... A la par... A la par... De alados... Exacto... Para que quede claro... A la como el ala de un ave... Y par... De duos... Y duos como... Y duos como... Claro... El shampoo recargado... Ya tiramos... Ya tiramos... Para que afine... Así que... Vamos... Bajo la sombra de un árbol... Me hallaba casi dormido... Que hermosa estaba la tarde... Los árboles eran trinos... Volaron mis sentimientos... Colgados en un suspiro... De pronto llegó una brisa... Que olía a viejos recuerdos... Estaba todo presente... Todo lo que yo más quiero... Como si el tiempo se abriese... Dejando ver su misterio... No hay quien cante en esta tierra... Como los pájaros cantan... Son libres de darse al viento... Son libres de la palabra... Ser uno más en el aire... Es lo que al hombre le espanta... De algún lugar de la tarde... Salió una voz que me dijo... Es bueno andar por el mundo... Amar y sufrir olvido... Sabiendo que aquí la vida... Y la muerte tienen su sitio... Segunda... Del cielo colgó una nube... Pintada de oro encendido... Entonces los pensamientos... Cayeron encima mío... Cuando me volví hacia el cielo... La nube ya se había ido... No pierdas jamás de vista... Los tonos de la inocencia... Y al tiempo de los colores... Volve cuantas veces puedas... Y a tu corazón... Bordalo con hilos de transparencia... No hay quien cante en esta tierra... Como los pájaros cantan... Son libres de darse al viento... Son libres de la palabra... Ser uno más en el aire... Es lo que al hombre le espanta... De algún lugar de la tarde... Salió una voz que me dijo... Es bueno andar por el mundo... Amar y sufrir olvido... Sabiendo que aquí la vida... Y la muerte tienen su sitio... Eso... Esos bailarines... ¡Me encantó! Peleamos un poco también... ¡Ay qué linda estás Peña! La sensación que uno tiene... Siempre con este tipo de canciones... Que insisto... Pertenecen a nuestro cancionero popular... Yo recuerdo mi infancia... Y el patio de mi casa... Con los carabajal sonando... Y esta es una de las canciones... Que me parece que... Que los 80 y los 90... Nos trajo... En las radios... En los... Totalmente... En los TDK... Y entonces ya es como... En el sentido popular... No sé de que hablas cuando decís TDK... Pero bueno no importa... No te entiendo... Cacete... 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 Antes no se usaba pila... Se usaba labirome... Para poner en punta... De 60 a de 90... Cuando nosotros empezamos a estudiar periodismo... Dejábamos... En punta... En punta... En buen boca... En buen boca... El casete... Ahí para darle el play... Bueno... Los carabajal... Digamos... Eran de los muchachos... Que se escuchaban... En... Todos los... Los festivales y demás... Y esta era... En sus canciones... Donde estallaban... ¿No? Al día de hoy... Unas letras... Unas letras divinas... Sí... La magia... El arreglador... Claro que sí... Bien... Quedan 5 minutos... Y yo que ya... Yo ya bailé... Una chacarera con Ezequiel... En la trastienda... Yo ya quiero peña a esta altura... Claro... Traemos una peña... Completa... No hablemos más... Música... Claro... Sigan bailando... Vamos... Sale un gato... Sale un gato... Sale un gato también de... De los carabajal... Padre e hijo de Carlos... Y de Peteco juntos... Ah... Qué guay... Vamos... Vamos... El campo... Te está esperando... Cuando recibas la carta... Que aquí te escribo... Cuando recibas la carta... Que aquí te escribo... Espero que vengas pronto... Por todo lo que te digo... El campo te está esperando... Hay que trabajar la tierra... Con surcos llenos de alfalfa... Con lluvias que riegan... Se vuelve una fantasía... Todo lo cierto... El cielo... Un pancho celeste... La noche... La noche... Cristal y estrellas... Que cubre con su silencio... La naturaleza... El campo te está esperando... La vida abierta a sus puertas... Se... Se... Siguiendo con mi relato... Sobre los días, siguiendo con mi relato, sobre los días, te cuento que aquí en el campo la vida es una poesía, es cosa de abrir el suelo, el suelo que está dormido, verás que pronto florecen espigas de trigo. Y ya para despedirme, quiero decirte, que traigas una esperanza, aquí encontrarás abrigo, si siembras amor la tierra, enseño un camino, el campo te está esperando, venite pronto conmigo. En realidad, intentábamos hacer memoria, es más difícil de acordar. No quiero hacer papelones, me decía la borda. No quiero hacer papelones porque hay una parte que no me la acuerdo bien. Ah, bueno. Lo importante es bailar. Por fin una vez en la vida. ¿Qué? La borda no le importó hacer papelón. Y no lo hizo. Está bien, está bien. No sé qué le pasó hoy. Me recaté. Bueno, claro. Me recaté. Me recaté, me recaté. Claro, cuál, cuál. Bueno. No nos queda más tiempo. ¿Cuánto nos queda, Che? Nada, ya está. Tenemos que entregar. Ya está todo el equipo en la continuidad de la programación aquí de Aire de Santa Fe. Se van a quedar hasta el inicio del próximo viernes. Santo. Santo. Ya estamos a dos minutos. Nada. Ya estamos. Gracias, gracias al equipo. Verá, acordemos esto. ¿Se van ellos cantando? Se van ellos cantando. Ya nos despedimos. A la part, Hugo. Gracias, chicos. Por favor, a ustedes. Gracias. Gracias por el espacio. Gracias. Un placer. Y esperamos escucharlos en vivo nuevamente pronto en algún espacio. Sí, sí, sí. Además ya estamos. Vamos a programar conciertos acá en la ciudad de Santa Fe. Así que ya estamos ahí. Por favor. Qué lindo. Ahí estaremos. Queremos, queremos. Gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene, ¿correcto? El jueves que viene. Jueves que viene. ¿Equipo completo? Equipo completo. Equipo completo. Sí, equipo completo. A lo mejor nos vamos nosotros. No. Su hijito y su orzuelo. Ay, no le preguntamos a la audiencia si no conocían truquitos de la... Truquitos de la... Y hay un montón. De la nona. ¿Viste? Un montón. Gracias al equipo. Equipo, por supuesto, quédense en la programación. Gracias. Jacob Mirasín. Jacob, Nico Monge. Nico Monge a todos. Y quédense en la programación. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves a las 21 horas. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves a las 21 horas. Gracias, chicos. Gracias. A la par dúo. La carrera de los gatos de Marielena Walsh. Tres morrongos elegantes de bastón. Galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, 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 miau. Michi, michi, miau. Toda la ratonería pregunto con picardía. Michifuses, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, 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 miau. Miau, michi, michi, miau. Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van, entran vía Tucumán. Con cautela, muy gatuna, cruzan la mate de luna. Y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Más como el concurso era para gato y chacarera. Los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, 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 miau. Michi, 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 miau. Volvieron poco después las galeras al revés. Con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, 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 miau. Michi, michi, miau. Le maullaron la verdad a toda la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones se escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van, entran vía Tucumán.